¡Hay que probar! 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 ¡Ese grito que no se escucha, muchachos! ¡Muchísimas gracias de corazón a todos los presentes, todos los estudiantes! En esta noche, les vamos a dar la sorpresa de que mañana y pasada no va a haber clases, ¿ok? ¿Por qué? ¡Ok! Esperamos que siguientas en esta noche, gracias de corazón al rector, gracias por la invitación. A todos los organizadores comunes del evento, esperamos que disfruten de buena música, sanamente, muchachos, sin alcohol. Hoy nos vamos con un refresco, café, ponche y andones de 100 por ahí. ¡Bien! Esperamos que siguientas, muchachos, hacemos inicio, tocayo. ¡Sélelamos y bienvenidos a ustedes a buena música! Que todo lo para esta noche para todos ustedes, bienvenidos. Vamos a pasar a rico, vamos a cantar, a pasar a chingón, porque esta noche vamos a hacer un pinche de mal de cabrones! recountando .... ‒ ¡Bien! Gracias por la música y que ustedes tengan confianza con nosotros... Stirnan... ¡Arriba las mujeres! ¡Suscríbete! 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 Y gracias por aquel que te alegría sabe de mí Con quien va a llorar, con quien va a llenar de mi Y de mí ya te sientes, mirando lo que soy No se me falta, la gente me gusta Y es la más sacrificando que ese merece que nunca me soporta Me despido hoy en día ¡Como la música!